Muchas gracias Lagarto, mañana fría en la ciudad al igual que las últimas mañanas de estos últimos días y justamente por este frío las garrafas de gas comienzan a esparcirse, comienzan a andar por toda la ciudad se comienza a incrementar su venta, por eso estamos con Roberto Forelli de Especial Gas Bueno Roberto, ¿esto es así? ¿se está incrementando ya la venta de garrafas? Sí, efectivamente en época invernal siempre sucede esto porque la gente comienza a tener las estufas esas portátiles y todo lo demás, que prácticamente puede llegar a gastar una garrafa cada dos o tres días entonces si eso empieza a darse con la baja temperatura, incrementa considerablemente el consumo Bien, Roberto, hablando un poco de precios, ¿entre qué precios ya se están manejando entrando ya la época invernal? Nosotros en este momento tenemos el precio casi desde un año congelado esta parte el domicilio a 25 pesos, la garrafa de 10 kilos y 40 a la de 15 Después, obviamente la gente sigue contando con la garrafa subsidiada, digamos ¿o corre algún riesgo este tipo de servicio? No debería correr mayores riesgos, el producto no digo que esté garantizado al 100% porque si se incrementa considerablemente el consumo, es lo que pasó también el año pasado lo que está cotificado, que es justamente lo que tiene subsidio, entra a quedar escaso o sea, no es un problema de otra cosa que no sea que... ¿Hay peligro de que escasee el gas este año? Desde el punto de vista de la cantidad de producto en el país existe el tema que al tratarse de un valor subsidiado si no tenemos apoyatura de seguirlo comprando dentro de esos valores lamentablemente no podemos estar comprando un producto a mayor precio que lo vendemos entonces por eso se paran un poco las compras de producto que no sea subsidiado Bien, las empresas de distribución de gas generalmente llevan este producto a domicilio ¿Con la garrafa subsidiada pasa lo mismo? No, no, la garrafa subsidiada el usuario tiene que ir a buscarla a los lugares habilitados que bueno, están en todos lados y bueno, ahí sí la paga 16 pesos la garrafa de 10 kilos Estamos entrando los primeros fríos como decíamos recién y ya mucha gente empieza a especular con la suba del precio tanto de la garrafa subsidiada como de la garrafa común y corriente ¿Puede llegar a pasar? Y todo puede pasar, tenemos en cuenta que es un mercado que tiene muy muchos actores que está muy desparcido, entonces también tenemos no es posible controlar todos los rincones se puede dar de que en un lugar que no tengamos control y todo lo demás se venda el producto fuera de los valores estipulados Roberto, muchas gracias Por favor La garrafa, entonces comienza el frío, comienza a venderse mucho más el gas comienzan a prenderse estufas, calefactores Así que bueno, el gas ya anda por toda la ciudad vendiéndose muchísimo